Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a tu lectura de estos próximos días, Virgo. Vamos a revisar, como siempre, Virgo, primero tu energía respecto al oráculo del Tao, que es la energía del universo. Y después, Virgo, iremos a tu energía desde el After Tarot. Todavía vamos a seguir usando After Tarot hasta que entremos en el periodo de Scorpio, en donde ya utilizaremos el Tarot de Rider White tradicional, ¿de acuerdo? Y ya luego les explicaré la razón de ello, ¿de acuerdo? Bueno, Virgo, vamos a revisar tu energía. Carta 12, que es la carta del estancamiento, probablemente vienen cambios súper fuertes para ti. Y carta 62, lo pequeño es bello, Virgo. Virgo, te voy a mostrar las cartas. Es la carta 12, la del estancamiento. Y la carta 62, lo pequeño es bello. Creo, Virgo, aquí el principal mensaje con esta energía universal que te están diciendo es no te aceleres, ¿de acuerdo? No quieras hacer demasiadas cosas para un gran cambio. O, en este momento, fíjate en las cosas más importantes de tu vida para que todo aquello que se ha vuelto plano, que se ha vuelto repetitivo, que se ha vuelto rutinario y que siento que probablemente has entrado como en un punto, vamos a llamarlo así, un punto muerto en el que no sientes si avanzas o algo sucede, te dicen enfócate en ver lo extraordinario de las cosas ordinarias, de las cosas simples. Porque probablemente, Virgo, por querer tener, sí, no es malo tener grandes metas, pero por querer visualizar o tener una gran visión de algo, nos estamos olvidando de disfrutar nuestro presente, nuestro día a día. La plática que tenemos con la persona con la que nos cruzamos en la calle, el tomar agua, la comida, todo eso que se debe de energizar también porque es tu momento presente, Virgo. Ahora, aquí también te dicen, Virgo, que podríamos estar en un periodo o conectando con alguien si esta no es tu energía porque aquí nos hablan de dos personas que no es muy sensible o es una persona que está un poco cerrada, que no se está queriendo abrir a la emoción conectiva con otras personas. Y es esto mismo, Virgo, lo que podría estarnos causando también desconfianza. La desconfianza que me da alguien que de pronto, pues sí, no se expresa, no responde mucho, no quiere decir mucho. Pero hay que preguntarnos, ¿por qué se ha dado esto? ¿Cómo es que hemos llegado a esta situación? ¿Por qué de pronto la paralización, el decir, bueno, como que ya no quiero hacer esto o ya no puedo hacer esto porque de pronto alguien más puede pensar que estoy haciendo esto u otro como una malinterpretación? ¿Por qué hemos llegado a ese punto, Virgo? ¿Y por qué de pronto el no acelerarnos y tal vez, si eso es lo mejor, tener discreción sea la mejor opción, ¿de acuerdo? Son como todo este tipo de cuestiones que ahorita vamos a aclarar con el After Tarot. Sé que son muchas situaciones, pero yo creo, Virgo, que si estás tomando una postura, tú en tu caso, de ser más discreta, discreto, o de no hablar mucho, no decir mucho porque estás disfrutando de algo que es simplemente equilibrado y que no necesita el ruido, es la mejor posición. Pero si de pronto esta situación te lleva a no moverte en tu energía, te dicen, presta atención cómo es que estás disfrutando de tu día a día. Ahora, por otro lado, Virgo, también te dicen que muchos de ustedes van a estarse ocupando de los detalles en algo en específico que están queriendo lograr, pero que no ocupen demasiada energía como para decir, bueno, hoy todo el día estuve haciendo esto y mañana ya no quiero saber nada de eso. Que no se trata tampoco de eso, Virgo, que se trata de aprender a dosificar la energía, tal vez en la semana, en el mes, para que obtengas resultados, pero al mismo tiempo no te estés desgastando en tu día a día. Tú sabrás, Virgo, qué es lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, Virgo, ahora sí vamos a conectar con el After Tarot para ver qué hay por aquí. Vamos a aclarar esta carta del estancamiento primero y después la carta de lo pequeño es bello, ¿de acuerdo? Ok, Virgo. Y bueno, evidentemente venimos del periodo del sol en Libra y vamos hacia una luna llena, si no mal recuerdo, creo que es en Libra. Ok, 10 de espadas, la carta de la luna y el 8 de oros. Definitivamente, Virgo, tenemos que pasar ya a un siguiente nivel. Es como que el universo nos está empujando a atrevernos, pero que en ese atrevernos también nos permitamos sentirnos ayudados, escuchar a las otras personas, escuchar lo que demanda mi alma, mi energía, porque aquí, Virgo, estás como a un paso de tomar una decisión fuerte. Probablemente esta decisión no se esté llevando a cabo, no sé, mañana o la próxima semana, sino es una decisión que la decides hoy, pero sabes que es un proceso, una transición que va a cambiar tu vida por un año, por dos años. Yo creo que, sí, algunas despedidas van a tener que ser muy conscientes, ¿de acuerdo? Muy pensadas, pero tú sabes, Virgo, que tienes que ir de frente porque si no, no puedes seguir avanzando. Eso es lo que nos está diciendo esta carta. El tal vez estrés, dolor de cabeza o la agitación que me da, el que me voy a enfrentar a algo en que voy a volver a romper los límites, pero que solamente así puedo reconstruir mi vida, que solamente haciendo este tipo de cambios, es que salgo de aquello que se ha estancado, de aquello que se ha congelado, ¿de acuerdo? Creo que este es un recordatorio, Virgo, con la carta de la luna. Yo aquí no tengo nada que decirte, tú ya sabes hacia dónde quieres ir. Es cuestión de que empieces a ganar impulso. Es cuestión de que empieces a acomodarte, reacomodarte, planificar seriamente. Y mira, si hay por ahí alguna persona que de pronto ya se ha vuelto una carga, porque sí está muy presente esta energía, tienes que también tomar como presencia respecto a eso, como dar, no sé, un ultimátum. Sí, porque veo que tus deseos de construir están siendo, o de crecer en algo, se ven interrumpidos por una situación que en la gran mayoría de ustedes no es algo como muy fuerte, muy potente, pero sí que podría estar, bueno, me incomoda estar escuchando a esta persona en vez de apoyarme, solo me desmotiva. Hay que ser consciente de qué tipo de información nos estamos llenando, ¿de acuerdo? Bueno, Virgo, ahora con la carta de lo pequeño es bello, vamos a revisar, ok, de nuevo la ayuda de alguien. As de bastos, ocho de espadas, sí, ahí está, suma sacerdotisa, Virgo, y de nuevo más gente, Virgo, ¿qué estás haciendo? Cinco de bastos. Mira, la energía se está renovando, Virgo, la energía se está como, es como que tú no tienes tanto que hacer para hacer algo bien, o sea, tal vez muchas personas están ocupando su energía en, ah, sí, quiero hacer este cambio, esto otro, pero, Virgo, es como, vamos a hacerlo de la manera tranquila, de la manera simple, no necesito mostrar tanto, revelar tanto para que observen la capacidad o talento o habilidad que tengo, el ingenio que tengo, es como esta sensación, Virgo. Aquí, mira, siento que llevas tal vez bastantes días o estás a punto de entrar en esta situación en como si alguien estuviera diciéndote constantemente ciertas cosas y es como tú estás dejando hablar a alguien, tú estás como dejando pasar las cosas, te lo aviso porque tienes el tercer ojo muy abierto, o sea, lo que presientes, lo que intuyes, lo que me agrada es que no te está afectando, o sea, estás como escuchando tal vez ese malestar ajeno o esa revolución ajena o eso que dicen a espaldas, etcétera, pero yo veo que te le estás llevando tranquila, tranquilo, Virgo, porque tú sabes lo que vas a lograr, tú sabes hacia dónde vas. Además, tú te estás dando cuenta, no sé si esto que tiene que ver con gentes es, quién realmente son tus amistades en este momento, Virgo, y quién realmente no. ¿Qué personas están siendo verdaderas, honestas? Eso no lo tomes como déjale de hablar a tal persona, sino a veces hay personas que entran en sus momentos de baja frecuencia y por querer aparentar algo que tú no estás en esta frecuencia como vibrando, pues te das cuenta muy fácil, Virgo, de lo que quieren hacer los demás y por eso esta suma sacerdotisa es miren, yo voy a disfrutar mi vida, mi día a día, mi fluir, mi florecer como yo quiera. ¿Sí? Y creo, Virgo, que tú estás marcando una diferencia bastante fuerte porque en este hacer las cosas como discretamente y es como, miren, no necesito mostrarle a nadie para demostrar que soy feliz, creo que va a llegar un punto en el que los demás se van a dar cuenta de todo lo que has avanzado, Virgo, del crecimiento tan potente que estás dando sin realmente esforzarte mucho. y es curioso porque aquí hay como una energía de estancamiento pero como sutilmente pasamos a una energía de bueno, ya, me olvido de esto, hacemos punto y aparte o contigo o con esta situación o no sé qué está pasando, Virgo, y empiezas a hacer las cosas como muy fijamente, muy atentamente, Virgo. este cambio podría también darse porque va a entrar esta luna llena que creo que en tu caso si es un signo de aire o un signo de agua te va a venir muy bien porque ya hemos estado muy acelerados con tanta energía pero de pronto este haz de bastos te dice date cuenta que apenas viene tu periodo, apenas viene el gran periodo de transformación en el periodo de Scorpio pero bueno, todavía falta, ¿de acuerdo, Virgo? ahora vamos a la energía de la guía de los ángeles creo, Virgo, que tu energía es muy muy me vale lo que digan otros o está bien voy a escucharlos voy a considerar lo que dicen lo que opinan pero dense cuenta de que quien obra bien le va bien quien obra mal le va mal quien está haciendo las cosas como a escondidas espaldas cuando hay compromiso de por medio pues bueno esténse sujetos a las consecuencias es como lo que ven tus palabras estás a punto de dar un como un un hasta aquí a alguien o algo Virgo mira ya te decía que había como otra persona o muchas personas de las cuales tú te estás levantando desconectando pero aquí tienes la carta de protección a todos los niveles Virgo esta energía te está diciendo Virgo te aseguramos que todo saldrá bien cuentas con protección mientras Virgo decides hacer cambios precisamente para no mantenernos ahí estancados luego te dicen Virgo tus seres queridos están en nuestras manos confía en la energía del universo de Dios de la divinidad de tus guías Virgo como tú percibas tu energía y finalmente te dicen Virgo brindale seguridad a otros con tu confianza porque a pesar de todo hay personas que creen en ti por los cambios que estás haciendo Virgo creo que de todas estas personas tú sabes como te dije hace un momento con quienes cuentas en esta situación con quienes realmente puedes recibir un apoyo honesto no un apoyo como ay si te ayudo para que te sientas comprometida comprometido condicionada condicionado conmigo es como este tipo de cosas que a veces no te agradan Virgo y que se están haciendo como más fuertes en tu entorno pero por qué porque tú estás creciendo y de pronto hay quienes empiezan a hablar pero hay quienes empiezan como a darte respeto darte conciencia también energía de lo que estás haciendo vamos Virgo ahora al After Tarot ya casi para finalizar tu energía de acuerdo ok Virgo dejar atrás para muchos este dejar atrás tendrá que ser el compromiso con alguien o con algo Virgo es que tú sabes de qué se trata todo esto que incluye a personas o como dejar de lado a porque no es que seas egoísta Virgo sino que hay algo que empieza a pesar y empieza ya como necesito abrirme necesito atreverme a más porque ya no puedo mantener la energía dentro de mí tengo que movilizarla no me puedo quedar aquí sentado sin hacer nada como tal vez los demás no están haciendo nada de acuerdo y aquí te dicen Virgo deja atrás todo aquello que se ha vuelto pesado en tu vida deja de cargar responsabilidades que ya no te conciernen a quienes tú les hayas enseñado lo que tenías que enseñarles ya acabó ese proceso es momento de que tú sigas adelante Virgo y como ves aquí este camello está dejando equipaje atrás está dejando también de hacer ciertas cosas en su vida diaria está dejando de también prestarle tanta atención a lo que dicen opinan otros porque a veces eso en vez de ayudarnos nos abruma y eso no nos deja conectar con lo que realmente queremos Virgo de acuerdo finalmente Virgo quiero bastante rápido una carta de los ángeles de protección el hierofante el sumo sacerdote increíble en los ángeles perdón divino te estás permitiendo perdonar a las personas a pesar de lo que han hecho pero eso no significa anclarte a esas personas sino que eres consciente de que debes de seguir tu camino y aquí te dicen estás conectando con la verdadera amistad de quienes conectan con tu vibración este es el momento de de verdad revelar promesas y conectar con aquello que va a cambiar toda tu vida es la carta 8 se llama la merced de Dios o del universo Virgo bueno Virgo muchas 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 gracias de verdad gracias por todos sus likes comentarios y suscripciones y Virgo ya sabes que nos estamos viendo dentro de cuatro días bendiciones y muchas gracias Virgo vamos a ver